¡Suscríbete al canal! Este videotutorial se ha diseñado pensando en agrupaciones de teatro estudiantil, de principiantes o aficionados. No pretende ser sino una guía que ayude a descubrir las reglas, mecanismos y elementos de la actividad teatral en un nivel básico. Detrás del telón ¿Usted sabe qué debe hacer o qué no debe hacer en el escenario? ¿Sabe cómo moverse o cómo no debe moverse? Hola, soy Diego Robles. Con un nuevo video de Detrás del telón. Hoy precisamente conoceremos eso, los movimientos y posiciones del actor en el escenario. Conozcamos. En el video anterior ya conocimos que el escenario se divide por zonas. Cuando nos desplazamos por estas tres zonas, decimos que estamos subiendo o bajando, de acuerdo hacia donde nos dirigimos. Si estamos en la zona de arriba o en el centro y caminamos al prosenio, estamos bajando. Si estamos en la zona de abajo y vamos al foro o al centro, estamos subiendo. Si se desplaza lateralmente, irá a la derecha o izquierda, independientemente del punto hacia donde dirija su frente. Por el contrario, el actor puede ir hacia atrás o hacia adelante según su propia ubicación. Lo mismo que hacia su derecha o su izquierda. Por ejemplo, un actor colocado de espaldas al público que camina hacia atrás estará bajando. ¡Qué bacán, tío! ¡Y qué pendejada! ¡Dios, no me toco a eso! Posiciones del actor Las más utilizadas son Abierto Cuando el actor está frente al público Un cuarto derecha o izquierda Parcialmente de frente Perfil derecho Perfil derecho Izquierdo Tres cuartos derecho izquierdo Parcialmente de espaldas Cerrado Completamente de espaldas Al público El movimiento en escena Cualquier movimiento en escena atrae la mirada del espectador Por eso es importante que únicamente se marquen aquellos que sean necesarios para el desarrollo de la trama Movimientos injustificados Movimientos injustificados distraen la atención del público El movimiento en el escenario es la conjugación armónica entre la multitud de movimientos individuales y la evolución general de todo el conjunto Me conozco más a través de una imagen que enloqueciendo ¡En verdad es cierto! Reglas tradicionales respecto al movimiento No dar la espalda Utilizar siempre el camino más corto Y movimiento más fácil Procurar que la posición final facilite el siguiente movimiento Darse vuelta por el ángulo más corto Iniciar el movimiento por los ojos Luego la cabeza Y finalmente el cuerpo No dirigir la vista al piso Salvo indicación expresa No moverse en los parlamentos de los otros actores Salvo indicación expresa Al salir a escena hablando Sale primero el que escucha y luego el que habla Iniciar el movimiento cuando el otro actor Haya terminado el sueño A menos que exista un motivo para interrumpirlo Reaparecer por el mismo lugar por donde se salió Empezar el movimiento con el pie del mismo lado Hacia el cual se dirige el movimiento No quedar alineado con otros actores Evitar las posiciones simétricas en los grupos No cubrir a los otros actores Ubicarse el más grande al centro y atrás La inseguridad del actor se evidencia en los brazos Se recomienda no realizar movimientos superfluos Si no están ocupados, dejarlos quietos Las manos colgadas a los lados Deben estar encogidas Evitando abrir las palmas Si una mano realiza una acción o movimiento La otra no debe repetirlo mecánicamente No indicar con el índice Salvo indicación expresa Ser par con el movimiento de las manos Evitando el manoteo y ademanes declamatorios Y con esto hemos concluido este video tutorial La próxima edición Que será además el último de esta primera parte de Detrás del Telón Estaremos hablando sobre la interpretación verbal ¿Cómo se debe leer un texto teatral? Esto y más la próxima semana No se olvide de enviarnos sus comentarios y sugerencias Diego Robles les dice Hasta la próxima No se olviden escribirnos sus comentarios y sugerencias